Hola, bienvenidos, bienvenidas a la charla sobre cómo superar la pérdida de un bebé. Esta charla se dirige a todos aquellos padres y madres que han perdido un bebé, una criatura, en cualquier fase del embarazo, sea en los primeros meses, sea en los meses avanzados o sea en las fechas próximas al parto, tanto antes como durante como después. Y también incluimos en esta charla taller, o también nos referimos a los bebés que hayan partido antes de los dos años. En todas estas fases del embarazo y hasta los dos años se refiere esta charla taller. La charla y el taller están enfocados completamente a la reparación. En ningún momento ni entramos ni queremos entrar en cualquier juicio u opinión sobre lo que haya conducido a la pérdida. Tanto si ha sido una pérdida voluntaria como involuntaria. Insistimos, nuestro enfoque está en la reparación. Asimismo, esta charla permite trabajar de una manera privada a todas aquellas personas que por cualquier razón no pueden asistir ni presencialmente ni a la charla ni al taller. Con lo cual, la confidencialidad está garantizada. Por otro lado, también sabemos que muchas personas han perdido criaturas y es un evento que tiende a ocultarse, a vivirse, no sé si decir tanto en secreto, pero sí de una manera muy privada. Y que hay muchos más casos de pérdidas de bebés de los que son sabidos y de los que se comentan. Y por eso hemos querido dar esta herramienta de acompañamiento y reparación. Los padres y madres cuando pierden una criatura, hay muchas circunstancias diferentes en las que esto se vive, pero raramente va exento de dolor. Las personas que llegan a esta charla y a este taller ya son conscientes de que hay algo pendiente, ya tienen ganas de resolver algo. Y en los casos donde el dolor es muy profundo y dura mucho tiempo, nuestra intención es permitir que ese dolor se aligere. Ya sabemos que va a estar ahí, no vamos a prometer nada que no sea posible. Solo queremos acompañar y aligerar ese dolor, así como dar herramientas para guiar y acompañar a las criaturas que no han nacido. Y para que esto puedan hacerlo los propios padres. ¿Cómo sabes que esta charla es para ti? ¿Cómo sabes que estás ya quizás preparado para este movimiento? Pues posiblemente has llegado a esta charla porque has experimentado sentimientos de tristeza, de vacío, de no sé si decir depresión, de ansiedad, de confusión en la vida, de no saber hacia dónde dirigirte, de no tener alegría para dirigirte hacia ningún lado, de sentir que a lo mejor quieres arrancar cosas y te cuestan mucho o no se consolidan. Todos esos sentimientos, todas esas circunstancias suelen acompañar el haber perdido un bebé, sea el tiempo que sea que ha pasado desde que eso sucedió. Y las personas lo viven como un bloqueo, como un no poder avanzar. También a veces se producen separaciones en las relaciones o hay impedimentos para consolidar nuevas relaciones o hay problemas de salud diversos o algunos en las mujeres, especialmente en la zona genital. Todas esas circunstancias puede ser que las estés viviendo o que las hayas vivido y si han continuado en el tiempo y si tú en tu interior sentías que algo estaba pendiente, pues posiblemente todo eso te ha conducido hasta aquí, hasta esta charla, en la que vamos a dar un repaso de cómo afecta la pérdida del bebé en todas las áreas, de la mujer, del hombre, de la relación, de los hermanos, de la salud y de los proyectos y también hablar del bebé, de cómo puede encontrarse ese bebé. Posteriormente sabes que está el vídeo que es el taller y que en él puedes acabar de completar y reparar algunos movimientos que ya requieren de otro movimiento, de otro espacio, de otro sentir y que ya lo guiaremos en ese momento. Una de las preguntas que quizás te estás haciendo es ¿pero es lo mismo un aborto voluntario que un aborto involuntario? Pues una parte sí y una parte no. ¿En qué parte sí? En las consecuencias que puede tener a nivel físico y psicológico, tanto en la madre, como en el padre, como en hermanos, etcétera, sí, hay una parte que es igual. Es decir, puedes estar viviendo las mismas cosas tanto si la pérdida fue voluntaria como si no. ¿Cuál es el punto de diferencia? Un punto importante es que en las pérdidas voluntarias, tanto padre como madre, es importante que asuman la responsabilidad de la decisión que tomaron. Esta es la única y gran diferencia que hay respecto a lo demás. Para la reparación y para todo lo que vamos a contar va a ser lo mismo. ¿Cuántas pérdidas tenemos que contemplar o qué contemplamos como pérdidas, especialmente cuando estamos hablando de abortos? Pues más allá de las que ya uno da por supuesto, tenemos que contemplar como la posibilidad de pérdida en aquellas menstruaciones en que ha habido un retraso que no lo sabes, que no sabes qué pasó, pues quizás ahí a veces nos hemos encontrado que había un bebé en camino y se perdió. Luego, tener en cuenta también todo lo que es las pastillas abortivas, porque a veces las pastillas abortivas lo son porque había embarazo, y también tener en cuenta que hay embarazos a pesar del dispositivo intrauterino, que también son pérdidas. Así que estamos hablando de pérdidas desde el momento cero, desde el momento de la concepción, pérdidas que en unos casos son conocidas y en otros no, más allá de las pérdidas también voluntarias y más allá de las pérdidas que suceden cuando el embarazo está avanzado y que ya, por supuesto, ya son abortos o pérdidas más avanzadas. Las mujeres que han perdido un bebé y lo tienen muy claro y muy consciente, cuando van por la calle y a veces ven a bebés o a otros jóvenes, muchas veces van viendo si esa persona tendría la misma edad que ese ser que no tuvieron y van sintiendo de ese podría ser mi hijo, ese podría ser mi hija. Otras mujeres lo que les pasa cuando han tenido la pérdida y todavía está algo por hacer, es que les cuesta mucho acercarse a aquellas parejas o aquellas madres o que están embarazadas o parejas que han tenido criaturas y de alguna manera intuitiva o simplemente sienten que se quieren alejar. Otras mujeres les queda grabada la idea de que no tienen derecho de ser madres por razón de que tuvieron una pérdida. Así que posiblemente alguna de estas cosas que no se suele contar, no se suele decir, quizás tú la has vivido también. La madre, además de experimentar el dolor de la pérdida, ha sufrido todos unos cambios en su fisiología, en su cuerpo. La mujer cuando queda embarazada empieza a tener ya unos cambios hormonales, unos cambios en la sensibilidad, unos cambios en lo que es el cansancio, en sus recursos energéticos. Entonces, todo esto, ella va experimentando los cambios y el cuerpo se va preparando para la futura criatura. Cuando sucede la pérdida, voluntaria o involuntaria, el cuerpo tiene que volver al orden anterior, pero tiene que volver sin que haya un cuerpo físico que ver o que abrazar. En algunos casos, en otros ya sabemos que sí, en las fases finales del embarazo sí ha habido el cuerpo y ya lo trataremos. Pero, de todas maneras, por lo que tiene que ver la recuperación del cuerpo, ha habido todo un movimiento de preparación de pechos y de cambio y después todo esto tiene que bajar, pero no hay un cuerpo físico al que se va a seguir alimentando, nutriendo o cuidando. La mujer en general suele experimentar lo que le llaman un legrado y a partir de ahí se inicia la recuperación. ¿Qué pasa? Que muchas veces médicamente y casi que socialmente, a la mujer se le dice en dos meses estás a punto para volver a quedarte embarazada. Y en un nivel físico, quizás esto es verdad, pero en muchos casos yo con las mujeres que he hablado me comparten de que en ningún momento se sentían preparadas psicológicamente para poder volver a estar embarazadas porque ellas en su interior sentían que toda la situación para nada la tenían superada. Entonces, lo que les sucedía es que ellas sentían que realmente habían perdido un hijo porque realmente se ha perdido un hijo y que en alguna manera, en muchos casos, como que no podían hacer un duelo, como si no hubiera nada y como si fuera casi absurdo hacer un duelo. Con lo cual lo que experimentan además es sensación de culpa y de bloqueo porque ellas sienten tristeza porque han perdido un ser querido y a la vez parece que no puedan hacer ese duelo o parece que ese duelo lo tengan que hacer en dos meses cuando a lo mejor pues cuesta mucho más tiempo superar la pérdida de un bebé. ¿Cuál sería la manera más sana y mejor para todos de superar la pérdida? Sería aquella manera en que hombre y mujer juntos, es decir, padre y madre juntos se permiten hacer el duelo a su manera sienten y tienen claro que había un alma en camino se permiten hacer ese movimiento interno de acoger esa alma en la familia de darle un sitio y después cada uno a su ritmo de sentir que la acompañan y le permiten irse allí donde las almas marchen. Cualquier tipo de ritual que acompañara este movimiento estaría adecuado y formaría parte del mismo de entre lo cual también está si los padres le escogen un nombre a la criatura y si los padres pues hacen, por supuesto, si la criatura ha estado avanzada pues posiblemente o la enterrarán o la incinerarán y si ha sido muy temprano que no hay un cuerpo pues a lo mejor ellos pueden hacer su ritual de despedida pues yendo a la montaña o poniendo algo simbólico movimientos que sin ser obsesivos sí den un lugar muy claro en el interior de cada uno de ellos de que esa criatura ha existido es decir, desde el enfoque de constelaciones familiares una de las cosas que es esencial trabajar es la pertenencia en esa pertenencia nos referimos a incluir incluir es lo contrario de excluir y aquello que no mencionamos lo excluimos así que si nosotros hemos tenido un bebé hemos tenido un embarazo y no lo contemplamos y no lo contamos en nuestro interior estamos excluyendo la exclusión tendrá consecuencias en forma de bloqueos en ese sentido el dar un lugar y una pertenencia al bebé forma parte de la reparación así que en este sentido ya transmito un orden y un inicio de reparación en el tema si tú has tenido un primer embarazo que no ha llegado a término ese es tu primer hijo para siempre seas hombre o seas mujer ese es el primer hijo y por razón de ese embarazo y de ese hijo o hija tú eres o padre o madre y cualquier hijo que venga con posterioridad pues será el segundo, el tercero o el número que corresponda en la misma manera si tú ya tienes dos hijos y después viene un embarazo que no llega a término pues ese sería el tercero y si después tienes un cuarto hijo ese será el cuarto y el orden es en función del embarazo entonces una de las primeras reparaciones que ya os transmitimos es contad a los hijos según el orden de embarazo ese sería lo más sano o el proceso de duelo más sano que una pareja podría tener y en ese sentido el hombre acompaña y apoya a la mujer ¿son eso la mayoría de los casos? ¿es así la mayoría de las veces que sucede en nuestra vivencia? y lo que hemos visto es que no entonces ¿qué otras cosas suceden? pues las otras cosas que suceden es o que la mujer lo vive y lo siente sola o el hombre o no se sienten apoyados o no se apoyan mutuamente o lo viven desde la culpa o incluso ya un poco más cuando y sobre todo antes pero igual todavía ahora los hombres se sienten como que ese no es un tema como que no ha habido nada como que no había ningún ser y en ese sentido la mujer siente otras cosas pero siente vergüenza y culpa de hacer un duelo o de sentirse triste porque no siente el apoyo sea de la pareja o compañero o sea de la familia como que sí que se espera de ella que no hay nada no hay cuerpo y venga adelante incluso desde el punto de vista médico también según cómo se la empuja tendrías que estar recuperada y no lo está entonces ahí ya se produce como una pequeña o pequeña o no tan pequeña distanciamiento y extinción ya como que hay dos maneras de vivirlo y en otros casos pues que simplemente pues a lo mejor la mujer se ha quedado embarazada por otras razones realmente el hombre no está o ella después sabe que está embarazada y no va a buscar al hombre para contárselo y lo vive ya completamente sola y en silencio en todos esos casos aún así si tú has llegado a la charla posiblemente sea cual sea el tuyo intuyes o quieres hacer algo al respecto luego ya están aquellos casos que ni siquiera van a llegar a la charla pues que uno es completamente inconsciente de que había un bebé en camino y por tanto no va a abordar no va a abordar el aborto en ninguna manera específica porque simplemente no contempla que hubiera un alma eso está ahí esos son todos los diferentes grados que puede en las diferentes maneras en las que podemos abordar la pérdida y el aborto y nosotros vamos a trabajar para todos aquellos que quieren hacer algo al respecto porque sienten que realmente sí había un alma y sí hay algo a hacer cuando se da la pérdida de un bebé tanto si la pareja está junta como si la mujer lo vive sola pues porque ya han roto o porque están separados etcétera de una manera quizás no muy racional tanto si la pérdida es voluntaria como si es involuntaria las personas suelen experimentar culpa y vergüenza la mujer muchas veces por el solo hecho de perder una criatura si ha sido voluntario quizás todavía más pero en el caso de que haya sido una pérdida espontánea en cualquier fase del embarazo incluso cuando el bebé ya está nacido se genera una sensación de culpa muchas veces los hombres también pueden vivir esa culpa la culpa separa la culpa distancia porque uno inconscientemente por razón de esa culpa se aparta y se retira del otro ese otro puede ser la pareja o ese otro puede ser el entorno social pero uno como que se encierra y se mantiene hacia adentro esa ya es una de las cosas que pasan cuando hay la pérdida de un bebé y es una de las cosas que vamos a intentar contar cómo repararla en el caso de que las parejas perdan la criatura y eso se ve es muy importante que se puedan mirar mirar me refiero ya desde el corazón ya no solo desde los ojos sino desde el corazón y si esa pérdida ha sido de una manera espontánea que ambos se puedan mirar a los ojos y regalarse inocencia en el sentido de esto nos ha sucedido esto es lo que nos ha pasado y en estas circunstancias aquí no hay culpables cuando el embarazo es más avanzado lo mismo la pareja mirarse mirarse desde el alma y es esto es lo que hemos vivido este ha sido un destino para nuestra familia y aquí ni la criatura ni el padre ni la madre aquí no hay culpables esto nos ha sucedido y hay que aceptar en el caso de las pérdidas voluntarias si hay una responsabilidad que tanto madre como padre se pueden dirigir a la criatura y decirle internamente desde el corazón he sido yo fue mi decisión yo asumo la responsabilidad y las consecuencias y le dicen y le mandan el mensaje a la criatura de tú eres completamente inocente el responsable la responsable soy yo ese es un gran movimiento en cuanto a asumir la pérdida y el aborto como estábamos diciendo lo mejor es que el hombre acompañe a la mujer en este proceso sea como sea que haya sucedido tanto si son pareja como si no pero si son padre y madre en muchos casos nos encontramos otro tipo de escenarios donde puede suceder que estando en pareja el hombre quizás porque no ha llevado la criatura en su interior no viva la pérdida de una manera tan sentida pues porque por educación por cultura y por el hecho de no sentirla físicamente al no haber algo tangible no le da la importancia que a lo mejor tiene o no le da tanto al no tangibilizarlo puede como casi negar la existencia porque como que no lo siente y como que le parece que no es importante y en ese sentido por su sentir entonces no entiende o no acompaña a lo mejor a la mujer la mujer que sí lo ha sentido y que sí tiene otra sensibilidad y lo vive diferente a lo mejor se siente distanciada de su pareja por el hecho de no sentirse apoyada y acompañada tanto en lo que siente como en el tiempo que necesita para procesar esa pérdida porque ella sí siente a lo mejor que tiene un duelo que está muy triste que añoraba a esa criatura o que la deseaba o que la ha sentido y necesita que sus sentimientos sean reconocidos en la medida en que el hombre no la apoya y no reconoce eso que ella está sintiendo y casi que según cómo o no se lo acepta o le está exigiendo que ella sienta otra cosa en esa medida la mujer siente que se distancia del hombre si la mujer otras veces pues ha sido pues a lo mejor un encuentro fortuito o por otras circunstancias y el hombre ya no es que no la apoye sino que directamente no está por cualquier razón entonces la mujer lo está viviendo sola y según cómo pues si no tiene con quién compartirlo también se encuentra que no tiene recursos para qué hacer con todo eso que siente y que no sabe por qué lo siente y que no sabe qué hacer y que tiene que ver con el hecho de que ella sí siente un alma y sí siente que había alguien pero también otra vez al no poderlo tocar al no poderlo tangibilizar hay una distancia entre lo que siento y lo que parece externamente que esté pasando el hombre y la mujer por el hecho de conceber vida cambian ya son otros y ese ya es un cambio que no tiene vuelta atrás y por eso a partir del embarazo ya somos diferentes y de hecho ya somos padres tanto si la criatura nace como si no porque si nace tenemos unas responsabilidades y compromisos con esa criatura pero si no nace que hay un alma seguimos podiendo ejercer como padre y madre para esa alma para acogerla y acompañarla bien ya hemos dicho que la mujer después de la pérdida hay algo que experimenta que algunos describen como el síndrome de brazos vacíos es decir ya hemos dicho que tiene todo el movimiento hormonal todos los cambios físicos y después hay la pérdida y se queda con todo el movimiento igual que el posparto tiene los pechos y todo tiene que volver a su sitio pero no hay una criatura a la que abrazar eso ya de por sí ya da toda una todo un recorrido emocional para la mujer relacionado con esta tristeza con este vacío depresión incluso el haber perdido el sentido ya hemos dicho que hay que poner en orden esa culpa y vergüenza que uno asocia al hecho de perder una criatura pero además muchas mujeres experimentan cambios físicos y emocionales en fechas recurrentes fechas recurrentes significa o en las fechas en que tendría que haber nacido la criatura o en las fechas en las que se produjo el aborto o la pérdida o tienen también alteraciones en la zona como quistes o desde la fecha empezaron a engordar hay toda una serie de cambios físicos que la mujer puede vivir a raíz de haber tenido una pérdida y que tienen que ver con esa pérdida porque a veces uno no lo relaciona pero en este caso lo que os queremos compartir es que sí que tiene que ver y que por tanto se puede reparar también si todo el evento y la criatura se pone en orden además de eso en la mujer se genera muchas veces unos sentimientos de pena y de miedo y de miedo por los próximos hijos y en ese sentido o tiene miedo de tener otros hijos o tiene miedo de sí misma de si será suficientemente buena madre en el caso de otro embarazo y ya un poquito siguiendo el hilo y avanzando un poquito más también puede llegar a pensar que no merece ser madre o que ya no va a poder quedar embarazada etcétera se generan muchos tipos de pensamientos y emociones en relación a los próximos hijos que más puede vivir la mujer o la pareja en relación al haber perdido un hijo hay todo un entorno social que la mayoría de las veces no está preparado para acompañar o al menos las parejas no se sienten acompañadas en dos direcciones por un lado en la dirección de como si el hecho de que haya habido un aborto una pérdida y por tanto no haya un bebé es algo que tiene como que ser fácil de superar que muchas veces pues insistimos no lo es tanto especialmente para la mujer o para ambos no es tan fácil superar la pérdida y por otro lado es como que dan a lo mejor dos palmaditas o van empujando y diciendo comentarios como venga esto lo tienes que superar bueno no hace falta que hablemos más de ello comentarios que a lo mejor con un intento de animar a la persona lo que hacen es es que la mujer se sienta incomprendida en su pérdida y en su dolor como que no encuentra a veces el interlocutor con el que sentirse a gusto y además como o que los demás sienten lástima por ella lo cual no le ayuda demasiado por ella o por ellos o que esperan de ella o de ellos que lo superan con una que le superen con una facilidad que a lo mejor pues no es tal así que muchas veces el entorno social le cuesta acompañar a la pareja o a la mujer para superar la pérdida del bebé y eso es algo con lo que ellos tienen que caminar inclusive muchas veces pues a lo mejor reciben la pregunta de bueno y cuándo vais a volver a intentarlo lo cual depende de en qué punto estén del duelo pues tampoco les ayuda demasiado que es no sobre lo cual es Gracias por ver el video.